Vivo de los primeros, vamos a preguntar cómo ha sido este año, cómo ha sido el balance de este año y sobre todo cómo está siendo esta etapa en la que se supone más ventas hay previo a las fiestas en los supermercados. Aquí a mi lado está Guillermo Sacomani, que es el presidente de la Cámara de Supermercadistas en Tucumán. ¿Cómo estás Guillermo? ¿Qué tal? Encantado. Bueno, hemos visto que estás trabajando a full y eso es bueno porque hay buenas ventas. ¿Cómo es el tema? Bueno, el mes de diciembre está siendo positivo para el comercio en general ya que a pesar de que fue un año bastante difícil y complicado también hay que hacer un análisis profundo después y antes de esta pandemia, creo que todo ha cambiado. Hoy en día se está trabajando de otra forma, la gente ha cambiado la forma de comprar, entonces creo que todos tenemos que cambiar con respecto al futuro. ¿En qué cambio Guillermo? ¿Cómo compraba hace un año atrás y cómo compraba? Bueno, lo que pasa es que la gente está haciendo muchas compras desde su casa, ya sea de las distintas formas que hay para comprar, bajo plataforma, hace pedidos telefónicos, es decir que la gente sale menos de su casa, necesita, no es cierto, que sea atendida directamente a domicilio. Eso es un cambio importante que se ha producido, pero bueno, realmente creo que para toda la sociedad y para todo el mundo ha sido un año complicado y bueno, tenemos la esperanza que el año que viene sea mejor y fundamentalmente con respecto al tema salud y por supuesto que cambie la parte económica, ¿no? ¿Estás notando un repunte en las ventas para ahora por la previa Navidad, de Año Nuevo? Sí, hay un repunte a nivel general, lo que hay que entender también de que años anteriores mucha gente ya salía de vacaciones hasta ya en diciembre y se notaba por supuesto una merma por supuesto en el depósito del 24, pero creemos que ese movimiento que va a quedar acá interno dentro de la provincia va a favorecer la actividad económica de Tucumán. ¿Podemos ir a ver el tema precios, Guillermo? Por ejemplo, aquí tenemos el sector de fiambres, la gente compra muchos fiambres para esta época. ¿Cómo han estado con los precios y cómo están con las ventas? Bueno, generalmente la parte de fiambres se vende para el 24, pero generalmente para el 31 se vende mucho más la parte de fiambres, ¿no? Por supuesto que vos tenés conocimiento que el tema de la carne ha venido aumentando y ahí llegó a algunos derivados que en ese aspecto el tema del cerdo que viene de importación también ha sufrido sus aumentos, lamentablemente, pero bueno, nos tenemos que acomodar a la situación y buscar productos que sean medianamente económicos y podemos llegar al alcance de la gente. Claro, más allá de la pandemia está el bolsillo de la gente, ¿no? No, efectivamente, que eso lamentablemente perjudica, digamos, en el bolsillo de la gente, ¿no? Mira, y también ahí José Logallardo en las cámaras le va a mostrar el tema. ¿Están con canastas navideñas? Sí, estamos con canastas navideñas, con canastas de mimbre y las cajas, digamos, tradicionales que todo el mundo la pide, ¿no? ¿Qué precio tiene, Guillermo? Bueno, hay de, por supuesto que se estaba ofreciendo la canasta, digamos, la caja, digamos, que ha sido lanzada por el gobierno, que en la económica quedó 250 pesos, que son de 5 productos. ¿Que son estas? No, son las bolsitas que son navideñas que vienen, que son de 5 productos, pero también hay otro tipo de canastas de distintos precios y, bueno, de distintas formas en las cuales se trabaja, ¿no? La caja de sidra, ¿cuánto está? Bueno, la caja de sidra hoy día puede estar en 550 pesos aproximadamente, pero lo que es algo particular que este año es que la parte de productos ha faltado bastante. Es decir, las fábricas han producido, digamos, a la mitad de lo que han producido el año pasado y en varios casos, como decía el tema de las sidras, han tenido problemas de vidrio, por ejemplo. Entonces, hoy te podría decir que hay bastantes faltantes con los frutos navideños. En general, ¿no? En general, ¿qué lleva más la gente, para comer o bebidas? Bueno, el tema de bebidas, es más que estamos, sobre todo en verano, algo que tiene mucha rotación, ¿no? Permanente, pero aún así podemos decir que algunos frutos puntuales, como ese era el tema de la cerveza, que realmente tuvo prácticamente un aumento en dos meses, más de un 50%, aún así no hay productos, no, las empresas no tienen faltantes. Es increíble, ¿no? Es increíble. Increíble que estemos así. Exactamente. Guillermo, bueno, ¿movimiento de precios no va a haber de aquí a fin de año? Bueno, hay en la parte láctea que ya hemos tenido conocimiento, en lo cual hay aumentos de precios, ¿no? En la parte de queso. Pero bueno, habrá que esperar ya hasta fin de año y ver qué sucede el año que viene. Te agradezco mucho por recibiendo. No, gracias a vos y les doy una feliz fiesta a todos. Igualmente para ustedes. Guillermo Sacomani, señores, nos ha recibido aquí. Ustedes pueden ver, hay canastas que están preparadas. Estas son más para regalos, ¿no? Ahí tienen sus precios. Están aquellas económicas que ha lanzado el gobierno, que son de 250 pesos. Hay otras que se preparan aquí, en Sacomani Hermanos. Nosotros estamos en Avenida Colón. No, es Avenida Ejército del Norte y casi España. Avenida Ejército del Norte y casi España. Y este es el movimiento que se ve a esta hora de la mañana. Estamos un tanto retirados del centro, pero sin embargo con una buena oferta, una buena presencia. Y algo que, un dato que daba Guillermo Sacomani, el tema es faltando, con el tema de vidrios a la hora de la venta de bebidas. Y el tema de la cerveza, ¿no? Que también era ahí una alerta que él estaba dando. Más datos van a encontrar en www.losprimeros.tv. Gracias.